Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Eso es un muerto! ¡Eso es el que se conoce! ¡Son las corrientes eléctricas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Vamos! 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 ¡Aquí queda poco! ¡Adiós! ¡Ay! ¿Lo viste el lavador? ¡Millón! ¡Ará, muy grande! ¡Es un muerto! ¡Vamos, Carlos! ¡Cuidado, que va con el brazo! ¡Abajo! ¡Cardas, abajo! ¡Con el brazo! ¡Ahí! ¡Vamos más! 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 ¡Gracias!